Es que el Espíritu Santo se encargue de sus palabras, de su vida, de su ser, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus pensamientos. Es que el Espíritu Santo comienza a dirigirlo, le abre las puertas, lo haga callar cuando tiene que callar. Es que el Espíritu Santo le dé entendimiento cuando necesita algo para el estudio, para la empresa, para el trabajo. Es que el Espíritu Santo le dé sabiduría y hay veces lo hace de manera consciente a partir de hoy. Otra vez se lo va a hacer inconsciente, que usted mismo se va a empezar a hablar y dice, ¡Ay, como estoy hablando de sabio! ¡Uy, como estoy hablando de sabio! ¿Quién sabe? No, es que usted le está consagrando la vida al Espíritu Santo. Ve como se le están abriendo las puertas. Es que usted le está consagrando la vida al Espíritu Santo. Él abre las puertas, Él cierra las puertas. Él comienza a dirigir tu vida, la dirige, porque es una persona real, tangible, palpable. Por eso lo podemos tocar, experimentar. Pero la presencia del Espíritu Santo no te quita a Jesús. No, antes viene a darle perfección y plenitud a las cosas de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es que usted ame más a Jesús.